Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El... Hacia la santidad. Junio 30. Hoy reseñamos los protomártires de la Iglesia Romana. Tanto el historiador pagano Tácito como el Papa Clemente testifican que muchos cristianos sufrieron martirio en medio de indecibles tormentos con la persecución desencadenada por el emperador Nerón después del incendio de Roma en el año 64. En tiempos de Nerón, en Roma, junto a la comunidad hebrea, vivía la pequeña y pacífica comunidad de los cristianos. De ellos, poco conocidos, circulaban voces calumniosas. Sobre ellos decargó Nerón, condenándolos a terribles suplicios las acusaciones que se le habían hecho a él. Por lo demás, las ideas que profesaban los cristianos eran un abierto desafío a los dioses paganos celosos y vengativos. Los paganos, recordará más tarde, tertuliano, atribuyen a los cristianos cualquier calamidad pública, cualquier flagelo. Si las aguas del tibetano se desbordan e inundan la ciudad, si por el contrario el nilo no se desborda ni inunda los campos, si hay sequía, carestía, peste, terremoto, la culpa es de los cristianos. Los cristianos, que desprecian a los dioses y por todas partes se grita, los cristianos a los leones. Nos lo dice Cornelio Tácito en el libro 15 de los Anales. Como corrían voces que el incendio de Roma había sido dudoso, Nerón presentó como culpables, castigándolos con penas excepcionales a los que, odiados por sus abominaciones, el pueblo de forma despectiva llamaba cristianos. Nerón tuvo la responsabilidad de haber iniciado la absurda hostilidad del pueblo romano contra los indefensos cristianos. La ferocidad con la que castigó a los presuntos incendiarios no se justifica ni siquiera por el supremo interés del imperio. Episodios horrendos, como el de las antorchas humanas rociadas con brea y dejadas ardiendo en los jardines de la colina opio, o como aquel de mujeres y niños vestidos con pieles de animales y dejados a merced en las bestias feroces en el circo, fueron tales que suscitaron un sentido de compasión y de horror en el mismo pueblo romano. Entonces, sigue diciendo Tácito, se manifestó un sentimiento de piedad porque se veía que tal castigo a los cristianos eran eliminados no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un individuo, Nerón. La persecución no terminó en aquel fatal verano del año 64, sino que continuó hasta el año 67. Entre los mártires más ilustres se encuentran el príncipe de los apóstoles, crucificado en el circo neroniano, en donde hoy está la basílica de San Pedro, y el apóstol de los gentiles, San Pablo, decapitado en las Akev Galbi y enterrado en la vía hostiense. Después de la fiesta de los dos apóstoles, el nuevo calendario quiere celebrar la memoria de los numerosos mártires que no pudieron tener un lugar especial en la liturgia. Hoy reseñamos otros santos. San Adolfo de Osnabrück, San Alpiniano de Limoges, San Austriclianiano de Limoges, San Basilides de Alejandría, San Bertrando, Santa Erintrudis de Salzburgo, Santa Lucina de Roma, San Marcial de Limoges, San Ostiano de Viviers, Santiago Baldo de Salánica, San Vicente de Gen, Beato Basílico o Basilio Beliskowski, Beato Felipe Powell, Beato Genaro María Sarnelli, Beato Zenón Jowalik, Señor, que nuestras dificultades diarias, nuestros dolores y enfermedades, todo lo que parezca un sacrificio por intercesión de los primeros mártires, nos aumente el amor por Cristo. Amén. 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 Amén.